Con su permiso, señor gobernador, saludo a la secretaria y el secretario. El día de hoy, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Rural nos encontramos en Santa Inés, Aguatempa, en la quinta edición del Marte Ciudadano, señor gobernador, donde atenderemos las peticiones de las y los productores. Asimismo, estaremos en una escuela de campo de ganado caprino, donde se realizará la suplementación de selenio, aretago, así como la castración de cabritos. Es una cadena importante aquí en el municipio, señor gobernador. Referente a la caída de granizo del día sábado 11 de junio del presente año en el municipio de Caipan, personal de la Secretaría de Desarrollo Rural acudió a la verificación en campo reportando daños en 60 hectáreas dentro de las localidades de San Lucas, Atsala y San Andrés del municipio de Caipan, donde se vieron afectadas 27 hectáreas desde Jocote, 20 de maíz y 13 de Chile poblano. Se indemnizarán a las y los productores afectados a más tardar la siguiente semana con este programa que traemos como gobierno del Estado para atender todas las contingencias climatológicas, señor gobernador. Es importante comentar que en la zona se producen 357 hectáreas de Chile y eso nos da una producción de 1,785 toneladas, por lo que la temporada de Chile en Nogada no se verá afectada. Es cuanto, gobernador. Gracias.